Música Sí, ¿cómo están hoy de ánimo? ¡Sos vivas! ¡Me siento increíble, mami! Música ¿Qué seriedad? ¿Qué pasa? Si vienes seria es porque algo viene a decir. Quiero decir, algo no bueno. Chicas, vengo a decirles algo muy serio. ¡Estamos en semifinales! ¡Estamos sufriendo! ¡Habla por mí, chicas! Estoy muy feliz, estoy cansado, pero mi niño interior sorríe más que nunca, Sabela. Esta semifinal tiene tres etapas. En la primera de este capítulo van a tener que hacer un show de varieté, es decir, bailar e imitar. En esta etapa van a trabajar en duplas. Dos duplas se van a salvar de ser eliminadas al final de este capítulo. Solo dos duplas. La siguiente etapa es muy importante para cada uno de ustedes, porque en el gran escenario van a tener que demostrar todo el talento que poseen en un show, en donde van a demostrar sus mejores armas. Es decir, ustedes van a decidir qué show hacer. Para eso, utilizan sus armas en lo que más saben hacer. ¡Gracias! Pero, al final, viene la parte más difícil. Las dos participantes que sean peor evaluadas van a ir a un duelo de canto. Y la peor se va del programa. Queda inmediatamente eliminada. ¿Estamos? Sí, qué fuerte toda esta información, retenerla y procesarla. Antes de irme y dejarlas para que ya comiencen a prepararse, les voy a decir cómo van a quedar conformadas las duplas para empezar a trabajar. Para la primera prueba artística, que es el show de varieté, van a trabajar de la siguiente manera. Sofía, cámara con Miss Leona. ¡Muy bien! ¿Vos sentís que la rodilla va a ser una limitación para esta escena? No, no lo será. Pará, si es así, prefiero que te quede cómoda, ¿me entendés? Es lo que estoy diciendo, pasamos a otra cosa. Quiero que tú lo escuches en esta ocasión, porque él es bailarín. ¿Me puede hacer ese favor? No lo sé. ¿Vas a intentar? Voy a intentar, vamos a ver. Soy muy estricta a la hora de trabajar, pero encuentro que es la única forma de buscar la excelencia. Luego de los ensayos, Sofía regresó a la academia con un problema físico que puede perjudicar su continuidad en la competencia. La tensión que viven las participantes en estos momentos es muy alta y el cuerpo comienza a mostrar los efectos del estrés. Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas. Permite un minuto. Sí, mi nombre es Pablo. ¿Usted? Javier. Javier. Lo siento. Gracias. Quería ver cómo estás, cómo va. Sofía, bueno, te tengo que comunicar que es imposible que te puedas maquillar con estas lesiones. Producto del estrés laboral me surgió un problema en la dermis y que es que en mi cien superior derecha posee una herpes sorter, se llama diagnosticadamente, y es una patología producto de un estrés que sale erupcionado de adentro hacia afuera. El maquillaje no le hace bien a las lesiones que están ahí, lo que hace imposible que puedas participar del programa. Tiene que ver un especialista, eso lo vamos a manejar ahora. Te doy un minuto entonces para que tú preparas tus cosas y yo te espero afuera. Gracias. Listo, que estés muy bien. Adiós. Nos vemos de ahí. Adiós. Chicas, quiero que sepan que Sofía Camará no está aquí porque se le ha presentado un problemita en su piel a causa del estrés. Sin embargo, el programa tiene que seguir adelante y hemos tomado una decisión. Sofía Camará pasará directamente al duelo de eliminación. La erupción nerviosa no me permite poder maquillar la zona. Tengo que utilizar algunas cuestiones estéticas como accesorios para disimular lo que el maquillaje no me puede cubrir, que es esta herida. Comienza a brillar este escenario porque damos inicio al duelo de eliminación, el momento más esperado. Un artista hoy deja la competencia, deja la academia y un sueño queda atrás. Es el momento de recibir a Sofía Camará. Lo que hizo de ponerse eso, que tapara toda esa parte de ahí, lo encuentro genial. Ah, sí. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y hoy necesito saber. Anocheció y hoy de tu vida. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz, cabrichosa, violenta y audaz. Como toda mujer. Como todas. Como todas. Como toda mujer. Yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer. Como toda mujer me emociona. Oscar, ¿qué te pareció la participación de Candy Ho y de Sofía? Estamos llegando a una instancia muy avanzada del programa y realmente las dos participantes han tenido una buena performance. Cada uno tiene su gusto personal sobre esto. Yo tengo una decisión tomada ya. Pero creo que nada. Las dos han tenido detalles, algunos detalles de afinación que podrían haber corregido, pero que obviamente están en el vivo y están permitidos y tampoco fueron como para tirarse de cabeza a ningún lado. Lo han hecho bien. Han rendido honor al programa y han hecho un buen trabajo. La participante que se va, se va habiendo hecho un gran papel, sea cual sea de las dos, porque ambas han trabajado mucho para estar acá. Siempre uno gana y uno pierde. Tengo mi preferencia. Ya la sabrán en un rato, ¿no? Nicole Gautier. Sofía Camará pocas veces llegó a la emoción. Y creo que hoy llega a la emoción por dos cosas. Una, dejaste de estar pendiente de la cámara, del humo, de la luz, del bailarín, de todo. ¿Cómo si hubiera sido la última noche en un escenario? Quiero dedicar unas palabras especialmente a Sofía Camará por, como se dice en buen chileno, aperrar. Miren que hay que tener corazón, garra y sentimiento por lo que se hace para presentarse en un escenario de la forma que lo ha hecho Sofía Camará hoy día. Enaltece el trabajo de todos los transformistas, demuestra el gran profesionalismo que corre por las venas de Sofía Camará. Amiga, la Sofía está muy sensible. Sí, pobrecita, sí. Es realmente un placer tener artistas del nivel de ustedes, chicas, en este escenario. Muchas gracias, Nicole. Lo único que puedo decir que me llena de orgullo es estar llegando con esta calidad artística al final del programa. Son grandes artistas, ambas, con líneas muy distintas y maravillosas. Y Sofía, tu profesionalismo habla por sí solo. Así que, nada, hay que tomar una decisión. Sofía, Candy, nuestro jurado tomará la decisión de quién debe irse de este programa. La eliminada de esta noche de The Switch es Candy Ho. Si me permitís, antes, Candita, así le dejo, este es el momento de Candy y lo tiene que disfrutar. Candy es una gran representante de Puerto Rico. Yo no había tenido el placer de conocerla. Nos une una historia similar. Me encantó esta experiencia contigo. Sé que no va a ser la última vez y nos quedan muchos escenarios por delante. Sabelo. Hice la actuación lo mejor que pude con las herramientas que tenía, de la forma en que se me permitió. Sofía, continúa en competencia. Sofía, vuelve con las compañeras Tintalas en la siguiente semifinal. Y por favor, a cuidarse. Sí, gracias. Gracias, Sofía. ¡Sofía! ¡Sofía! Gracias. ¿Cómo estás? Querida. ¿Cómo están, chicas? Creo que ha sido muy movilizador para todas. Es una instancia difícil. La verdad que sí. ¿Pasaste susto, Sofía? No sé si susto es la palabra correcta. Creo que sí es un momento límite de replanteo. O te quedás o te vas. ¡No puedo creer otro día nuevo! Ay, mira, amiga, se te cayó el chelita. Y de hecho lo vas a leer tú. Sí, por supuesto. Nunca se olviden de dónde salieron y siempre vean hacia dónde van. Los amo. Sweet and sexy. ¡Candy Hall! 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 Uno de los secretos de mi profesión que quizás te pueda servir. ¡Qué aburrido! ¿Sí? ¿Qué propones? ¿Algo más interesante? ¿De qué te gustaría conversar? Contigo, nada realmente. ¿No te interesa lo que digo? ¿Por qué no te interesa lo que digo? No me interesa que la Candy Hall se mereció a quedarse. Su show fue superior del tuyo y todo el mundo lo sabe. Esa apreciación que vos acabas de hacer es sumamente interesante. ¿Quién hizo mejor show? ¿Sofía o Candy? Desde mi punto de vista también fue Candy. Ya. Ya tienen tu estilo, pero Candy también me gusta más. No, para que ella entiende. No hay nada para esconder aquí. Yo sé el resultado de lo que fue el show, pero no significa que ella fue pésima tampoco. Es que aquí cualquier persona que se haya ido de apenas, se haya ido Sofía, se haya ido a Candy, igual es triste. A lo mejor para algunas personas no, para otras. Ni es triste porque tenemos que seguir en la competencia. Escuchar a Fernanda. Pero me gustaría ver otra persona quedarse. Porque ella no tiene talento y ella no se merece por esta talento. Para yo terminar. Por tus inseguridades proyectadas como estoy conmigo. Punto, porque eso es todo lo que tú puedes decir. Para yo terminar. Lo estoy demostrando con esto. Eso es todo lo que tú puedes decir, Sofía. Ya me aburriste. No te voy a dar un segundo más de cámara. A partir de ahora te voy a ignorar porque no exististe en mi vida. ¿Sabes por qué no quiero hablar contigo? Ay, ya sé, tú tienes herpes. Esta infección que tengo como forma de herpes, que se lo voy a mostrar a la cámara para que puedan tomar. Freddy Krueger, mi amor. Esta infección que tengo como herpes, es producto de la exigencia, de la conducta, del profesionalismo. Que ella nunca va a tener erupcionado en su frente porque no es una persona educada ni culta. No quiero decir... Voy a tomar un vasito de agua. Walking Dead, mi amor. Walking Dead. Yo quiero valorar la fuerza de carácter que tiene Sabelo de tener una enfermedad y de superarlo para subirse al escenario. Señoritas, interrumpo, interrumpo esta intensa conversación porque quiero decir que entramos a la segunda semifinal de este. Y voy a salir a la arena a comerme todo porque me preparé como un guerrero y como un luchador para salir a la arena. Cada una de ustedes va a tener que partir su cara y su cuerpo en dos. Caracterización e imitación vamos a tener de inmediato a una ganadora que se instala automáticamente en la final de The Switch. ¡Ah! 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 Oye, vamos, Sofía. Gia, ¿a vos te interesa estar en mi descubrimiento de fotografía? Me interesa tener tiempo en la pantalla, entonces sí. ¿De verdad? Gia siempre va a buscarlo. Porque lo quiero compartir con ellas, no con vos. ¡Compartela! Estoy aquí. Bueno, como sos maleducada, lo voy a hacer igual por mis compañeras. ¡Chicas, me tocó! ¡Ay! ¡John Travolta y me caca! Con Sofía Camará, interpretando a John Travolta y Olivia Newton. ¡John! ¡Ah! 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 Parece Olivia de Bobés A true lover Wonder what she's doing now Summer dreams ripped at the seams But, oh Me divertí por primera vez Me relajé No estuve pendiente de las cámaras Olivia Newton, Olivia de Popeye No entiendo bien ¿Qué es esto? Muéstrame John Travolta A ver, muéstrame John Y ahora Olivia No sé qué me pasa Es muy raro, ¿no? Sí, es raro Quiero decirte, Sofía Camará Pablo Que esta prueba No te benefició en absoluto Te estás cubriendo demasiado la cara Yo sé el motivo Y eso te perjudicó Incluso hasta en el doblaje Porque no te veía ni cuando doblaba Te vi un poquito como... Incómodo Sí, exactamente Te vi incómodo Te vi un poquito desarmada También en los movimientos Me gustó mucho más Al lado de John Travolta Definitivamente Que el de Olivia No sé qué pensás vos Lucía Absolutamente Absolutamente Qué bien estuvo John Travolta Sin embargo Sofía Que parece que Echa de menos sus tacos No... Sí Sofía tiene una energía Sí Tan femenina Es tan glamorosa Y tan diva Y no pudo encontrarse Con la dulzura e ingenuidad De Olivia Newton El tema de los tacos Obviamente Sofía Camara necesita tacos Y este vestuario tan angelical Tampoco le sienta a Sofía Sofía es mucho más glamorosa Entonces yo encuentro Que te sentiste incómoda Por eso no fue La mejor prueba que te ha tocado Lamentablemente No se veían feas Se veían ¡Joyera! Pero siempre mejor Pero siempre mejor que tú Eso es lo que sentís vos Para mí el de Jeff Fue uno de los peores Sí, para mí también Mira, Nadia está feliz Por mí a ganar Nadia Yo sí Yo igual estoy feliz por ella Yo la felicito Sí, que lo aprovechen Sí, de esto se lo voy a ir a decir Porque creo que no es el origen ¿Qué pasó? Ahora dime la verdad Bueno, no me reconozco solo ¿Qué? Te cargó aquí a ganar a la China A la Leona se le desfiguró la cabeza ¿Y ya? ¿Sabes por qué no está feliz Gritando y saltando Y volviendo a ser loca? Porque sabe que lo hizo mal Porque sabe que lo hizo mal Y aparte Porque sabe que no le soporta a nadie Me da vergüenza ajena Pobrecito Si puedo sortear esta etapa Y meterme de lleno En la final Bienvenido sea Para esto estoy trabajando Me molesta muchísimo Porque yo llego cansada del trabajo Y lo único que quiero hacer Es escuchada ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uh! ¡Uh! Zapatos Hubiera ser todo igual que yo ¡Chicago! Damas y caballeros Bienvenidos Lo que ustedes están a punto de ver Es una historia de crimen Codicia Venganza Corrupción Explotación Adulterio Y perfidia Todas esas cosas que llevamos dentro En lo más íntimo En lo más profundo De nuestros corazones Vamos, ven Tomemos la ciudad Y siga el jazz Con algo más De rucho Mis medias rodarás Arranca Que hay un lugar genial Donde es frío El gin Y el piano es infernal Algo ruidoso Esa es bronca Dos por tres Y siga el jazz Quiero ser una de las cinco finalistas Muy bien Y ahora Seis adorables asesinas Seis De la prisión del condado de Cook Interpretando El tango Del pabellón Lo que más odio de los hombres Es cuando mastican chicle Benny es uno de ellos Con la diferencia que Benny No mastica chicle Solo hace Odio eso Llegué cansada una tarde de trabajar Lo único que necesitaba Era ser Escuchada Así que me dirigí rumbo al sofá Y cuando llego al sofá Aquí estaba Barry Estaba tomando cerveza Y mirando televisión echado Un privilegio Y le digo Benny Por favor No quiero escuchar hoy Un solo Más Hasta que lo hizo de nuevo Entonces ahí tomé la escopeta Y en forma sorpresiva Me decidí A disparar Dos veces Pero en su cabeza Sabelo Se la buscaba Se la buscaba Fue culpa suya Y de otro no De haber estado En mis zapatos Hubieras hecho Igual que yo Ay Conocí a Ezequiel John Del lago Salado Hace unos dos años atrás Soltero Me había dicho Soltero Las pelotas Tenía seis esposas Así que esa noche Cuando volví a casa Le preparé su trago Como siempre El preferido Hay tipos Que no toleran El arsénico Se la buscaba Se la buscaba Fue culpa suya Y de otro no De haber estado En mis zapatos Hubieras hecho Igual que yo Yo amaba Alvin Lipschitz Mucho más De lo que se podía pensar Él Era un tipo Muy sensible Un artista Pintor Siempre trataba De encontrarse a sí mismo Y salía a las noches Para encontrarse a sí mismo Y se encontraba A sí mismo A sí mismo A Ruth A Gladys A Rosemary Y Arturo Nuestras diferencias artísticas Nos separaron A él Le gustaban los colores vivos Y a mí La naturaleza Muerta El muy cabrón Se la buscaba Se la buscaba Fue culpa suya Y de otro no De haber estado En mis zapatos Hubieras hecho Igual que yo Y ahora Y ahora Damas y caballeros La dama de llaves Y ella es Mami Moritón Con las pichonas Que hay en mi corral Mantengo relación Muy maternal Y es que la ley acá Funciona así Dorir Recibir Tengo un lindo lejano Lo voy a decir De buena con Mami Mami Damas y caballeros El teatro McBikers Se engalanan En presentar Un gran espectáculo Un debut Pero no solamente Es de una señorita Sino dos Tal como lo vieron En los diarios La crema Y nada del crimen En Chicago Y ellas son Roxy Hart Y Velma Kelly El teatro McBikers Y por Dios Sofía Camará Ese cuerpo Préstamelo para un fin de semana Porque estás con un cuerpo Alucinante Y como esto es transformismo Tu cuerpo Creo que de todas Es el que más sobresalía ¿Qué sienten ustedes Haber llegado a la semifinal? Y además de eso Hoy día se va una Sofía Yo en este periodo Te he visto a ti Nostálgica Un poquito deprimida ¿Qué es lo que más extraña? ¿Cuáles han sido Tus momentos de pena? ¿Qué ha pasado por tu mente En este periodo? Cuando le dedicamos Tanto tiempo A nuestra carrera profesional Nos privamos de compartir Con nuestra familia Y nuestros seres queridos Pero la satisfacción Que nos queda Es que Nuestra familia Nuestros amigos Y nuestros seguidores Son felices Porque nosotros somos plenos Haciendo nuestra vocación Y nuestra pasión Que es esta Estoy en el momento correcto Haciendo lo indicado Y esto es parte de mi proceso Vas a subir al escenario Hoy día Con una lesión ¿Estás preparada? Lo vas a hacer Porque quieres ganar Sí Me parece bien No me gusta victimizarme No me siento confiada nunca Pero sí Desde mi lugar Técnicamente Voy a poner las mejores herramientas Que tengo hoy Ok Para que mis compañeras también Se sientan acompañadas Y que nada nos limite Así que estamos acá Para darlo todo Siguiente cámara Su turno Suerte No, suerte no Éxito Y a brillar Gracias chicas Creo que el pasaje Al éxito Tiene un costo Muy elevado En esta segunda temporada De Switch Ensayando la coreografía De esta etapa De semifinal Sufre un desgarro Creo que es la pauta máxima Que me demuestra Que me estoy exigiendo mucho ¿Está ahí bien? Divino Sí Te abriste mucho No me desgarré Que venga rápido El abrimiento Sí te agarré Sí, pero rápido No voy a permitir Que este desgarro Y no voy a permitir Que esta erupción de estrés Sea un impedimento En mi propósito Que es ganar La corona de Switch En la final Sofía Hola Sofía Buenas tardes ¿Cómo estás? Ay, acá estamos Ay, tranquila Un poquito dolorido Pero Pero bien Lo mejor Que ayer Estoy Estaba ensayando Y me desgarré Haciendo Una coreografía Sí, sabemos Hasta ahí quedamos Y claro Confirmado el desgarro Y confirmado Que debieras estar En reposo Yo sé que si yo Estaría haciendo reposo Y evitaría ir Al escenario Me sentiría mejor Saludablemente Pero no sería Consecuente Con mi trabajo En la competencia Entonces Lo que sugerí Y lo que propuse Es desde mi lugar Comprometerme A no sobreesforzarme A no sobreexigirme más Voy a bailar A un nivel Correcto Que es lo que puedo hoy Que sea suave Tal cual Y ayudarte Lo que más podamos Ya Sofía Terminamos ahora Necesitamos reposo Para ti Pero el límite Para moverte hoy día Es decisión La estás tomando tú Tu responsabilidad Tu recuperación Sí mi amor Muchas gracias Eso Cuídate Gracias Nos vemos Voy a hacer todo Lo que La ciencia Y el equipo médico Me sugieran Que debo hacer En este proceso De final Cuando hablamos De tosudez Hablamos de La siguiente artista No hay nada Que la detenga Está con un desgarro Pero Obviando las indicaciones Médicas Dijo Por ningún motivo Voy a dejar De hacer mi show Todo 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 Lo que esté Su alcance Ella lo hace Todo el amor Por la música Todo el talento Del transformismo Señoras y señores Aquí está Sofía Cámara No hay nada No hay nada No hay jeje Jeje No hay que Vamos a ver Cómo es coser Cómo es coser Es pasar con piedras que con el bebé Eres africano Mirada, mirada que linda es Linda es, linda es y se le ve Se le ve, se le ve yo no sé qué No sé qué, no sé qué tiene el baile Ya llego yo, llego yo, llego yo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar El gozar con el bebé, con el bebé El bebé africano es Mirada, mirada que linda es Linda es, linda es y se le ve Se le ve yo no sé qué No sé qué, no sé qué tiene el baile Ya llego yo Y ahí vamos a ver Cómo es gozar Con el bebé Yo llego yo Llego yo y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar Oh wow, qué estudio Oh wow, qué impresionante Preparo los pelitos, mi amor, tengo que hacer Y ahí vamos a ver Cómo es gozar Cómo es gozar Con el bebé Gracias a nuestro ballet Gracias Carla Mira, si no hubiésemos sabido lo de tu desgarro Yo por lo menos no percibí nada Cómo estás La verdad que las personas que me conocen en la intimidad Sofía, déjate de llorar Saben que odio victimizarme porque encuentro que no es necesario Cada uno tiene la vida que desea y que elige Pero lo que me han pasado estas últimas dos semanas Del estrés En la piel y el desgarro Creo que son indicios de que estoy creciendo A golpes Bueno, escuchemos a los jurados, ¿te parece? Nicole Gauthier Te oímos atentamente Te quiero decir algo Creo que estás sobre exigida Es muy impresionante, Pablo Lo aguerrido que sos Vos tenés un sueño para cumplir Y me encanta que tengas ese punto fijo Y que nada, nada te detenga Yo he conocido muy pocas personas Que tienen el sentido del espectáculo que tenés vos Pero, ¿por qué tenés que llorar cada vez? Porque en un momento emocionado Estás sensible Es sensible Muy profesional ante todo Y no hay nada, nada que cambie eso Y te quiero dar un aplauso Yo solamente de aquí Para lo gran artista que sos, Pablo Gracias Qué lindas tus palabras Qué bonito gesto, Nicole Oscar, Mediadilla Vos hoy cantaste Y yo siento una cosa que me parece que deberías trabajar Que está bueno Vos sabés que la voz hablada tuya A veces difiere de la voz cantada Pablo tiene una voz Y Sofía pareciera que tiene otra voz Y yo siento que no es necesario El hecho de que tu voz, la de Pablo Se entrevere y sea la que está cantando No estaría nada mal Es decir, porque es como tratar de esconder Esa cuestión Que nunca hablás, la vas a poder esconder Porque vos sos definitivamente Pablo En un estuche precioso De una mujer Pero dejalo que eso fluya Naturalmente Porque va a ser mucho más cómodo Para vos incluso Y también la consulta técnica Puede ser que entonces no haga tanto falsete Sino que mande la voz llena Sí, quizás puede haber sido más sensual Te prometo más sensualidad para la próxima Muy bueno, bárbaro, buenísimo Ingrid, ¿qué te pasó? Cuando uno hace lo que ama Hay cosas que no se pueden abandonar Y eso habla solo bien Del artista que está sobre el escenario Siempre tienes tu postura perfecta Siempre giras y quedas ahí Cantas y sabes dónde Y puse la voz bien Y respiré bien Y hay un profesionalismo Y hay una cosa obsesiva Que a mí me gusta, me agrada Porque veo al artista preocupado Hasta ahora es la única que ha cantado Y ha bailado con todo Pero yo necesito que lo di No, no más Necesito que el artista que está atrás No esté pendiente De estoy doblando con los brazos perfectos Estoy a tono Estoy Disfrútalo Entienden que poniéndose En mis tacones preciosos Que es la segunda temporada Y es mi modo de mostrar Que he evolucionado Y que considero estar a la altura de circunstancias Para disfrutar de esa conozco Estás súper a la altura Si no, no estarías ahora Gracias De verdad Me dicen cuando terminen la sofia En estas instancias de semifinales Los detalles son importantísimos Por favor, Sofía Anda a descansar Muchas gracias Cuídate Sofía Sofía Ay, estoy feliz Sí Sí, mamá El cuerpo se ve mal Es un cuerpo de rana, chicas Lamentablemente Diva Houston Según la decisión de nuestro jurado Es la eliminada Del capítulo de hoy Fernanda Sofía Y Pavel Siguen en competencia Y siguen con la oportunidad presente De competirse también en finalistas Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda